En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Muy buenos días, mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de Periodismo Independiente. Este sábado 15 de octubre de 2016 tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, Teresa Salazar, a través de Twitter, tere, arroba, arroba, tere, y un bajo, mi delega, Facebook, mi delegación, vida metropolitana, arroba, gmail, punto com. Y bueno, pues a todos, Juanito, Nauri, Buongiorno, Good Morning, Baret, Baret, a todos. Y bueno, hoy celebramos a todas aquellas personas que lleven el nombre de Santa Teresa. Hoy se festeja Santa Teresa de Ávila, a Santa Teresa la Grande, a esa Teresa que dio lo que era el camino espiritual para toda la orden católica de las carmenitas, y que era gran alumna de San Juan de la Cruz, quien reformó el carmeno, la que escribió el libro de las moradas, esas moradas del alma, y quien llegó a ver por ahí, dice, la historia, la uña del demonio. Y bueno, dice, también llamada Santa Teresa de Jesús, Virgen Doctora de la Iglesia, reformadora del carmeno, carmeno madre de las carmenitas descalzas, y de los carmenitas descalzos. A todos ellos, un abrazo y un beso a todos los carmenitos, las carmenitas, todo lo que también, madre de la espiritualium, con este nombre, es como se le conoce en el Vaticano, patrona de los escritores católicos y doctora de la Iglesia en 1970. La primera mujer que junto a Santa Catalina de Siena recibe este título. Y bueno, pues, también, hoy, celebramos a Ambarces, Bebesa, San Magdalena, San Severo, Santa Tessia, Beate Gonzalo, hoy sería el santo de Gonzalo, Beba, todos aquellos que lleven el nombre de Narciso. Pues, quédense con esta canción, les iban un fuerte abrazo, y les dedicamos estas mañanitas. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser, día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan la luna ya. Y bueno, hoy, el Reforma nos dice, se aferra a su vieja, sigue a Luis Vega, el titular del tribunal de Jalisco exhibido. Intercediendo por detenidos, rechazó Jim Peer, pues, afirma, no solicitó nada fuera de la ley. Reparon su pancha sin apoyo de autoridad, sin ayuda, no cual. Vecinos del castillo edificaron gradas y hasta metieron drenaje a campo de fútbol, lo que afirman costó 50 mil pesos. Ataca a Trump a Slim y New York Times lo desmiente luego de Donald Trump acusara a Carlos Slim de intervenir en proceso electoral de Estados Unidos. Carlson, New York Times, es un tierno dicho por el candidato. Bueno, creo que está valiendo la pena la lucha para el apoyo a los migrantes. Un outside de las letras dice, Huawei, un novato con experiencia en solo unos años, la firma china de smartphones ha conseguido pasar del anonimato al lugar 72 de las 100 marcas más reconocidas del mundo. Y bueno, pues, tenemos también Jason Momac como pez en el agua, el actor que da vida a Aquaman en cinta que se estrenará en verano del 2018, presumido que siempre ha sido bueno en los deportes acuáticos. Y bueno, pues, aquí lo vemos, peplen en San Jerónimo, vecinos de San Jerónimo, la Magdalena Contreras, votarán mañana la fusión de tres colonias, lo que mantiene a la comunidad dividida. Ignoran presupuesto para proteger la infancia, el presupuesto de egresos 2017, no contemplan recursos específicos para procuradurías de protección a menores, advirtió funcionaria de UNICEF. Pide IP a Peña bajarse al suelo para que ejemplo de austeridad venga desde arriba a Peña y sus funcionarios deben bajar a 100% sus salarios, demandó vicepresidente. Cuestión al alcalde operativo de Corral, el edil independiente de la Ciudad de México, rechazó incursión de fuerzas federales para combatir violencia que anunció el gobernador de Chihuahua. Instan a destrabar norma de vivienda, urge destrabar leyes y trámites para construcción de viviendas en la Ciudad de México, ya que hoy hay una severa crisis habitacional, advirtió la Canadedi. Exigen a Cue, exigen a Cue devolver mil millones de pesos, trabajadores de salud de Oaxaca acusaron al PRDista Gabino Cue de desvío de mil millones de pesos de cuotas de liste a pago de nuevas contrataciones. El infierno, Tom Hanks encarna una vez más a Rubén London en la tercera cinta basada en las novelas de Dan Brown. La veo o no la veo, dice, ¿ustedes pueden ir? Y retrasa apertura, ordeña de ductos gasolineros, acusan que robo a ductos traba la apertura, pues Pemex debe definir quién pagará por faltante estimado en cuarenta mil millones de pesos. Y recibe premio nacional de psiquiatría, es poco raro que se mencione esto, recibe premio nacional de psiquiatría el doctor Alejandro Jiménez Genchi, fue reconocido con el premio nacional de psiquiatría 2016 por sus investigaciones en torno al sueño. Y se aferra de canchas como estacionamiento. En canchas de baño susto del Deportivo Venustiano Carranza aumentó el número de autos que se estacionan e impiden el uso de sus instalaciones. Y bueno, también tenemos... La prensa ayudará a OEM a consolidar el periodismo plural, lo dice SIP. Y ataque sexual, dice más denuncias contra Donald Trump, modelo y fotógrafa, dicen que le tocó partes íntimas a la fuerza, hayan sin vida activista trans en hotel, con manifestaciones en la glorieta de insurgentes, exigen justicia. Bueno, viendo así que, ¿quién es este hombre? Lo más chistoso, lo más chistoso es que lo dejan subir o lo dejan avanzar. Si sabían todo eso, ¿por qué no comentan en el momento lo que está hasta arriba? Pero bueno, ojalá, qué bueno que lo dicen. Bueno, ayer, déjenme decirles que fue el Día Mundial del Huevo. ¿Usted sabe por qué se celebra este día? Pues déjenme decirles que este día se celebra desde el año 1996, pero que comenzó como una tradición. Dice, la Comisión Internacional del Huevo, International Egg Commission, fue la encargada de esta celebración con una iniciativa. Pidió que en octubre de 1996 se celebrara por primera vez el Día Mundial del Huevo, con lo cual se busca resaltar las propiedades nutritivas y el papel que desempeña en la alimentación de la población a nivel mundial. Más de 150 países participan en los festejos. En México, a través del Instituto Nacional Agrícola y Ná, se recorrieron 10 ciudades del país en donde se brindaron conferencias que planteaban temas sobre las virtudes de este alimento. Bueno, prácticamente el huevo se utiliza en todo, en todo. Ya por ahí tenemos hasta una película de huevos. Pero, dice, y el premio de quien consume más huevo, dice, es, aunque durante muchos años fue satanizado y señalado como el causante del colesterol malo, se mantiene, en México se mantiene como el primer lugar a nivel internacional en el consumo de este alimento. Tenemos que en el país anualmente se consumen 23 kilogramos por habitante y recalcaron que tan solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el 97% de la población, es decir, cerca de 22 millones, consumen huevo de manera regular. Bueno, desde el huevo hervido, el huevo estrellado, el huevo ranchero, hasta utilizarlo como huevo en arroz. También, para tapear diversas, diversas comidas. Las pollas que les dicen estos huevos con sal y limón, que a los niños les encanta, pero a los niños no les gusta. Pero bueno, también lo usan pues hasta como adorno, ¿no? Para las fiestas, para todo esto. Como adorno también, por ejemplo, el cascarón de huevo también es adorno. Bueno, tantos usos, tantos usos, por ejemplo, en pan bimbo, riquísimo el huevo. Hay un omelette, mil, mil formas de hacer el huevo. Huevos rancheros, por ejemplo. Pues ayer fue el día internacional del huevo, y bueno, lo tenemos por aquí. Y seguimos con el universal. El universal nos dice, alerta en contra demagogia. Inauguración de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Manicaud, existe justicia para reporteros asesinados. Tiempos difíciles demandan sensatez. Discuten sobre nuevas formas de periodismo. Discurso del licenciado Juan Francisco Ailey Ortiz en inauguración de la 72 Asamblea de la CIP. Y bueno, también tenemos que, les comento, dicen, alerta contra la demagogia. En los medios son para construir grado de violencia. Lleva a la autocensura, también lo comentan. Y espero que México se libre del narco, dice Mujica. Y bueno, pues ahí vemos al presidente también, Enrique Peña Nieto, en esta conferencia, en esta reunión. Y se disparan los robos a transporte de carga. Los empresarios alertan que el crimen organizado penetra sus nubes informáticas para obtener información sobre rutas y tipo de mercancía. Concentran cinco estados asaltos en carreteras. Son Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Los camiones de carga son los más vulnerables. Real Madrid busca repuntar en la liga. Los merengues van contra Betis y Barcelona de andar errático ante Deport. Y dice, concentran cinco estados asaltos en carreteras. Son Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Los camiones de carga son los más vulnerables, dice Trump. Acusa a Slim de volcó en contra. Afirma que el mexicano apoya a Hillary Clinton desde el New York Times. Ni lo conoce, ni le interesa su vida personal, responde al candidato. Yo creo que aquí sí ya Donald Trump está delirando. Como que es muy increíble lo que dice Carlos Slim. Dice, no antes reclaman de Slim de. Creo que es el que más se ha mantenido al margen. De clave de Trump da respiro al peso. Aquí tal parece, más bien, parece que Hillary es apoyada más por el gobierno privista de México. Sobre todo el pronunciamiento, Vicente Fernández, el presidente. Y muchos, muchos que han apoyado a Hillary Clinton. Porque de alguna forma, como les dice, el que pierda a Hillary tendrían que renegociar lo que es el tratado de libre comercio. Y de alguna forma, si gana Hillary Clinton, se mantendría este tratado de libre comercio que se estableció desde 1994 con Carlos Salinas de Gortari. De alguna forma, ya no tendrían, se evitarían esta negociación. Dice, el decreto de Trump da respiro al peso. El dólar se vende en 19.30 pesos por unidad. 30 centavos menos que hace una semana. Donantes reclaman de Slim de. Los señalamientos de los donantes son el más reciente ejemplo de la división que Trump ha causado entre los republicanos. Y dice, el embarazo es ocaso de la placa con error. Ya no será colocada en la Plaza de la Solidaridad, sino en otro lugar. Y Costa Azul, el paraíso haitiano que hoy se pudre, dice, de un golpe, el huracán Matthew convirtió a una de las principales ciudades pesqueras en una zona de desolación y abandono. A ti, abajo, amenaza por el cólera. La enfermedad se extiende por el país sobre la devastación dejada por Matthew, mientras la ayuda internacional llegó a cuentagotas. A ti, la muerte aún ronda en Jerimé. Y Bárbara Mori dudaba de su propia película. Cuando trontona, soltera y fantástica, superó el millón de espectáculos, gritó de felicidad. Interpol emite ficha roja para localizar a Padres. Ex gobernador de Sonora, en calidad de prófugo, confirman autoridades. Podrían estar en países de Centro, Sudamérica, dice Policía Internacional. ¿De qué causan Padres? ¿Acusan Padres al ex gobernador de Sonora? La noche de este miércoles, le fueron reiterados los derechos partidistas por parte del PAN. Muere Diana Herrera, actriz del cine de Ficheras, dice desde el año 2000, la condición de salud de la actriz se vio afectada por una operación de glúteos. Y tras muerte de Alemán, ayer estaban entre dos medios, decían que era alemán y también comentaron que era sueco. Admiten que no hay servicios de emergencia en Teotihuacán. Trabajadores confirman que en situaciones de urgencia dependen del apoyo de la Cruz Roja y ayuntamientos alevanos. Muere un alemán en Pirámide de Teotihuacán. Para médicos refirieron que el hombre de 74 años de edad tenía problemas de hipertensión, por lo que al realizar un esfuerzo mayor por subir el basamiento prehispánico, empezó a sangrar. Bueno, identifican a una mujer que pasó, que paseó por ahí desnuda, dice es un artista que tendrá una exhibición en el Centro Cultural de Cuyacán. El novel a Bob Dylan también es para la raza, dice Alex Lora, dice Jordi Rosado nega tweet sobre Murakami y apoya a Bob Dylan. No me parece que haya sido una mala decisión, opina el conductor. El novel a Bob Dylan divide opiniones en todo el mundo. El compositor ofreció un concierto el jueves en Las Vegas, pero no se pronunció respecto al galardón que le fue concedido. Creo que es muy sabia esta postura de Bob Dylan de no comentar absolutamente nada. Al final, él sigue siendo el mismo, la misma gente tamentosa. Matan a otro transexual, exigen justicia, paraleza, flores, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un hotel. Azcapuzalco acusan robo a skate park. Los usuarios en la zona solo hay dos policías para toda el área verde. La alcaldesa que ganó la elección desde la cama, dice Alfa Tavera, llegó a la alcaldía de Valladolid, Yucatán, gracias a que militares de Morena hicieron campaña en su nombre porque ella estaba en coma. Excolaboradoras aseguran que quien gobierna son familiares y amigos. Y bueno, si usted quiere recorrer virtualmente la ciudad universitaria, usted puede hacer un recorrido con una aplicación que muestra el campus a todo el mundo, desde cualquier dispositivo de internet. Hay algunas aplicaciones, hay algunas páginas como webcam, esto de Periscope, puede usted ver muchos eventos gracias al apoyo de toda la gente. Lo puede ver en el momento en vivo y puede tener acceso a muchas cosas. Nada más es que usted se ponga ahí a navegar, a navegabundar en internet para que usted conozca y tenga contacto con muchas situaciones del mundo o de la Ciudad de México o del país a nivel de internet. Y bueno, pues tenemos también que el Universal nos dice Falta legislar en seguridad ciclistas, dice víctima de Lord Audi. Y también comentan, las mujeres escogen pareja con el olfato, con la nariz buscan genes semejantes a los heredados por su padre, dicen. Y Lord Microbús amenaza a usuarios y lo suspenden tras ser identificado por un video difundido en redes sociales, ofreció disculpas y admitió su falta. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Universal, la jornada. Si no hay respuesta, el país se puede incendiar, plantea el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, una candidata independiente indígena en 2018. Qué bueno que están considerando esto. Esto salió, es una nota que bueno, yo creo que tenemos una mala postura, una mala postura, un mal concepto de los indígenas, como si fueran gente ignorante y al contrario, son gente totalmente inteligente, gente, muchos de ellos son muy educados, muchos de ellos, bueno, pues en primera son bilingües, imagínense, a saber su lengua y aparte hablar el español y a veces hasta en inglés son pelíglotas, saben mucho de leyes, saben muchísimas cosas y se acuerdan con el CNI a hacer una consulta para desmontar desde abajo el poder de arriba. La oferta ofensiva contra los pueblos no se será, sino que pretenden hacerla crecer. Y creo que eso es digno. Es tan absurdo, absurdo que digan y todavía estamos luchando por plantear una candidata o plantear cuando ellos merecen también estar dentro de lo que es el gobierno. Esto de occidentalizar el gobierno, si una persona no tiene rasgos occidentales de ojos azules, verdes o blancos por lo menos, buena imagen, una imagen muy europea, pues entonces no son gente de mundo, de poder, diplomática, educada, con cultura. Si son gente, por ejemplo, con una era un poco indígena, pues casi casi es el que va a saber, como perdón que lo comente el comentario del presidente del INE en este aspecto. Bueno, tenemos que rescatar la dignidad de estas personas, porque son que mis respetos. Yo nunca he visto a una persona tan inteligente. Ahorita se me fue el nombre hace mucho, se me fue su nombre, pero él estaba luchando por la recuperación del penacho de Noctezuma hace mucho y no he visto a un hombre tan inteligente como él, tan educado, tan culto, y dije, ¿qué? Su nombre ahorita no lo recuerdo, discúlpenme, pero es totalmente, tenemos esa idea, ¿no? Si una persona tiene algún rasgo indígena es tratada con la punta del pie y si es tratada con dignidad, pues se creen como superiores, ¿no? Como lo más fácil, lo más vanguardista, cuando no debería de ser así, ¿no? Fuera de mi agenda buscan la presidencia, asegura Osorio. En comparecencia ante diputados, rechaza que haya crisis de derechos humanos, planea el gobierno, retribución mínima a Pemex por sus inversiones. Es una orquesta de ataques de New York Times, dice Trump, y promulga a Obama directiva que afianza la relación con Cuba. Y pues vemos aquí, Fidel Castro se reunió ayer en su domicilio particular de La Habana con el primer ministro de Argelia, Abdel Marek Selal, con quien recordó momentos históricos entre ambos países y llamó a la firmeza revolucionaria de los pueblos en el contexto de una visita para celebrar medio siglo de estrecha relación bilateral. Durante el encuentro, el expresidente de Cuba reiteró los retos que tiene ante sí la comunidad mundial para resguardar la paz y garantizar la alimentación y la existencia misma de la especie humana. Bueno, pues vemos aquí a Fidel Castro. Ya está grande, ya, ya. Qué gusto verlo todavía, que aparezca, que todavía saquen su imagen, que todavía esté ahí. Creo que es alguien que sigue, que puede dar a lo mejor sus últimos discursos. Dice, diputada constituyente, es ministra de culto, dice Morena. Aida Guerni Guerrero es fundadora de la comunidad cristiana Río Poderoso. Obligación del Estado es garantizar el trabajo de los periodistas, dice Peña Nieto. Las redes sociales cierra fértil para la demagogia y las ofertas de soluciones mágicas. Y bueno, en este caso tenemos que la jornada, eso es lo que nos dice, Milenio nos dice el día de hoy. Alerta Peña de la insatisfacción con la democracia, Interpol, emite ficha roja contra Guillermo Padrés, retira unidades de doble remol que costará cinco mil millones de pesos, los panchitos de chavos, banda hasta políticos, dice, los ex integrantes de esa pandilla que ofreció por los rumbos de Tacubaya, o que apareció por Tacubaya, Santa Fe y Observatorio, se elevan este sábado 38 años con una tocada en la vía pública. Trump acusa a Slim de quererlo tumbar, dice, el empresario respeta nuestro periodismo, señala la dirección del diario, Elías Ayub, vocero del Mexicano, niega cualquier interferencia en la elección. Esto sí está con la luz de escabeñado, sí sí creo que Carlos Slim sea, que sea que esté ajeno de esto, creo que es el que menos ha comentado. Y bueno, en Estados Unidos puede llevar en avión el Samsung Galaxy Snow número 7, y Fanny Miranda recibe Premio Nacional de Periodismo, destaca el trabajo en equipo en el que el reportaje sobre fuga de abejas, dice, es de poder aliar periodismo y ciencia. El rey ha muerto, Dios salve a las monarquías, dice, ha fallecido el monarca tailandés para desconsuelo de millones de súbditos que lo consideraban un semidios. Y bueno, ya se revela cómo conoció a Shakira, el futbolista, dijo que la cantante había mantenido una relación con Antonio de la Rea cuando se conocieron. Y bueno, dice, acusan de plagio a Mexicana por arte de Gears of Wars 4. ¿Por qué usar superhéroes o caricaturas para vender? Y también, bueno, hay una opción si ustedes han sido afectados por las marchas y su negocio ha sido afectado por las marchas, pues pueden contratar un seguro. Esto, bueno, Maffrey anunció su producto según PYME, orientado a PYME de comercio y servicios que lo protegen de eventualidades como huelgas y marchas que perjudiquen sus negocios. Bueno, pues esto, esto de los seguros y de los negocios han tenido mucho, mucho, mucho que ver y no sé si ustedes hayan tenido la experiencia, pero hay gente que tiene la cultura del ahorro, la cultura de la prevención y han sido tan decepcionados por los seguros y los aforos. Cuando la gente necesita dinero de su aforo e intentan sacarlo, les dan vueltas, le pasan, le niegan todo, o no le permiten sacar su dinero o si tienen un seguro que pagó y usted llega a ir al hospital de emergencia. Les salen con que esta cosita o esta pequeña operación porque tuvo una puntada de más ya no entra en su cobertura, señor. Creo, creo que si ustedes están pagando creo que tienen que ser muy, muy conscientes y la gente paga un seguro pues precisamente para no agarrarlo a la carrera o cubrir una emergencia pero muchas veces los seguros se hacen de la vista gorda y la cosa no pagar no desembolsar el gran negocio siempre ha sido el gran negocio sucio de los seguros y dice OM ayudará a consolidar la pluralidad periodística SIP en los trabajos de la asamblea de la SIP en México participa la OM el compromiso de mi gobierno es franco con la libertad afirma el presidente Peña Nieto celebra SIP adhesión de la organización editorial mexicana el periodismo escrito vive un momento de crisis lo dice José Mujica en la SIP responde gobernación al llamado de ayuda de Miguel Ángel Yunes buscan la recuperación de Veracruz y Michoacán José Lito niño Martín mexicano que mañana será canonizado José Lito quien a los 14 años fue asesinado por no renunciar a su fe el padre venezolano nuevo papa negro fue elegido líder de los jesuitas se trata sin duda alguna de la confirmación de un viaje de cleros dice Interpol emite ficha roja para localizar a Guillermo Padrés permite localizar detenido o extraditar al exgobernador de Sinaloa de campo llegaron y viven en 384 ciudades el 71% de la población y expresidente boliviano y Fox harán campaña en Estados Unidos contra Trump igual que en Cuba Acapulco firme de menos dueñas y inició la fiesta literaria en el Zócalo y la chiquita del sábado Carolina de la Torre y bueno pues destaca México con mayor número de reformas dice Hacienda quieren países BRICS consolidarse como motores de la economía mundial Banxico podría subir otra vez la tasa base Banco Mundial afirma que el crecimiento fuerte volverá a América Latina ventas minoristas en Estados Unidos muestran recuperación Petrobras anuncia una nueva política de precios para la gasolina y el diésel y bueno pues esto es lo que nos dice el sol de México vamos con Excelsior Excelsior el día de hoy nos dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos autora el caso de Ayotzinapa dos meses de trabajo perdidos Secretaría de Relaciones Exteriores no ha definido cuándo enviarán a los asesores del mecanismo de seguimiento del grupo interdisciplinario de expertos independientes Hacienda y la IP negociarán el plan fiscal el titular de la CCE dice que se creará creará otro esquema uno que se apruebe el paquete económico dos mil diecisiete ejército zapatista de liberación nacional postulará a candidata independiente para el dos mil dieciocho será la primera vez que participe abiertamente en una elección presidencial pues me parece perfecto y con Trump se perdería todo lo dice Obama el gobierno estará obligado a dar protección a periodistas dice Peña Nieto y vamos a sacar a Veracruz del hoyo sales dice el gobierno mexicano tiene un plan para invertir en Veracruz entidad sumida en una profunda crisis de seguridad para sacar del hoyo a este estado cuyo gobernador Javier Duarte dejó el cargo el miércoles pasado y hayan ido de Amoa en colegio denuncia vocero de Ciudad Juárez Adela Lula hacía falta el Nobel dice Antonio Muñoz Molina el FAO premia y ALDF de Zaira el programa recibió un reconocimiento de 15 mil euros por impulsar la equidad social y la seguridad alimentaria y bueno pues esto es lo que nos dice Excelsior 24 horas el día de hoy nos dice hoy 24 horas nos dice Osorio Sol descarta para 2018 ante diputados se descarta más bien dice Spot no solo inicio de campaña y INEA Catarásico Congreso aprueba reducir presupuesto a partidos y también tenemos que aumenta su vanidad hombres en México gastan 35 millones de pesos en productos de belleza robots de servicio a homes se convierte en tendencia Canadá aprobará este año él y taxi personal pide desde el teléfono móvil Houston esconde misterios que van más allá de vaqueros y astronautas PSV en Don Hope y Héctor Moreno busca un triunfo como local y bueno dice el fenómeno Maluma defiende de la música latina y los viagras ex autodefensas autodefensas que resurgen en Michoacán no es lo que nos dice 24 horas 24 horas y nos dice y bueno en cuanto a materia electoral el día de ayer Lorenzo Córdoba dice hoy en el Consejo General del INE en México pondremos se puso a discusión ayer lo que era la Estrategia Nacional de Cultura Cívica también dice el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica muestra que más allá de los procesos electorales los ciudadanos no se sienten parte de las decisiones políticas por lo cual se aprobó esta propuesta esta estrategia dice mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que se comprometieron en la construcción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en particular al Comité de Expertos dice apostamos por una ciudadanía que se apropie ejerce de manera responsable sus derechos que los ciudadanos contribuyan en la discusión pública y creen los entreadores de contextos de exigencia a poderes públicos también esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica le apunta hacia la formulación de una política de Estado en materia de cultura esto pues de cultura cívica como tal dice dice Silomora de Llama nos pone en un tweet nos pone lo que son las ocho ocho puntos de esta estrategia dice la Estrategia Nacional de Cultura Cívica se basa en ocho líneas de acción generación de conocimiento información para el ejercicio de la ciudadanía difusión promoción conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos aprobación del derecho a saber creación de espacios para el diálogo democrático creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático promoción de la cultura cívica en los entornos escolares y exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos y bueno pues para esto para esto también tenemos las palabras de una parte ordinaria y normal del paisaje político económico y social de nuestro país por eso los propósitos de la incidencia son transversales a las responsabilidades electorales del INE y por eso se requiere una amplia convocatoria entre instituciones autoridades organizaciones de la sociedad de la academia actores políticos y ciudadanos para socializar los contenidos y conceptos de la estrategia establecer mecanismos de colaboración así como nuevas campañas de comunicación y nuevas alianzas estratégicas si queremos consolidar la democracia mexicana y que ésta siga contribuyendo a la paz pública y a la gobernabilidad debemos todos los ciudadanos asumir nuestros roles asumirnos como ciudadanos empoderados de nuestros derechos y contribuir a los contextos de exigencia que fortalezcan la capacidad del Estado para enfrentar los actuales desafíos de la democracia y del Estado de Derecho llega la palabra del consejero José Roberto Luis espectáculos y bueno pues tenemos que en los espectáculos hoy hoy que es el día de espectáculos tenemos un sabadito dice Sabrina reta a la zapata y le dice Sabrina a la zapata después de que la actriz Laura Zapata se le fue la boca insultando a sus compañeros Alfredo Adán y Murca Sabrina está dispuesta a romperle la cara para que se calle de una vez por todas dice claro que se unirá con Murca para partir y le dice bueno a Laura Zapata vamos y le damos una bueno está bien lo que lo que hizo Murca de ir a demandarla ya me pasó con esta vieja que por un video empezó a hablar de mí es una mujer que busca pleito por todos lados siempre va a ser la sombra de Thalía y de hecho hasta su familia la repudia a mí ya me hartó mucho mejor para que la cambie la cara que nos pongamos un rim bueno esto Sabrina también está furiosa porque una webmaster le robó sus videos porno dice yo leí todo mi material triple x a Cristian Rojas pero me traicionó y ahora lo voy a demandar y él se quedó con todos mis videos pornográficos yo pedí perdí 100 mil pesos que es lo que le pagué para hacer la página web pero cada video lo íbamos a vender en una millonada bueno pues estos son tremendos y bueno pues tenemos que esto me dice diario basta y el hermano de Juanda apestado de la familia bueno de hecho se notaba que ya no era muy pues muy cercano al libro de Juárez y siempre pues pasa eso funcionaria daña a campesinos y órgano para víctimas solapa delincuentes Maluma estrena video de tema la invitación con Pipe bueno y Nubia se deja conocer los senos del día de su boda Calvin Harris le da like a sensual foto de Eiza y dice Andrés García desconoce a su hijo Leonardo el actor Andrés García despotricó contra su hijo Leonardo luego de que él le dijera que ha apoyado a su papá ahora que tiene problemas con su columna declaraciones que Andrés desmintió y que el único que ha estado con él ha sido Andrés López Portillo hijo de su actual pareja Margarita sacó un préstamo con su tarjeta me consiguió el carro que yo traigo te lo voy a enseñar dijo él expresó García de 75 años en agradecimiento con Andrés López en entrevista para el matutino hoy y el cretino que dice que es mi hijo dice que dice que es mi hijo habla tanta babosada en contra de su padre eso es lo que me hace llorar no tiene madre dice él no me quiso prestar ni un carro que Leonardo García García se busque otro papá porque mi hijo no es y bueno más bien son palabras de un padre enojado porque tiene toda la cara de él y respecto a su progreso Andrés García espera que pronto sea operado de la columna en la que lograrán 10 tornillos y 5 barras de titanio para recuperar la movilidad y librarse de los fuertes dolores que padece y bueno pues tenemos que OMG Angelique Boyer acude al hospital durante sus vacaciones y pues vamos la protagonista de la telenovela tres veces Ana Angelique Boyer se encuentra de vacaciones por Europa junto a su novio el también actor Sebastián Rulli y bueno pues nos vemos en una pareja muy muy hermosa donde ella tronó con el güero Castro y bueno dice él dejó ella dejó al güero Castro por este guapísimo actor Sebastián Rulli y bueno su descanso fue interrumpido por un momento complicado cuando Boyer decidió acudir a un hospital mediante su cuenta Facebook La México la México Francesa compartió una fotografía que la muestra fuera del sanatorio y escribió quiero agradecer infinitamente la atención y servicio que recibí de parte de todo el equipo de Senti de Sennet Hospital en especial de Rita y Alfonso que en un momento complicado me hicieron sentir muy bien y segura de que todo se va a arreglar dice me los quiero llevar a México conmigo dice gracias por siempre muchos besos y en el momento sus seguidores pidieron más detalle que le externaron su cariño y desean una pronta recuperación aunque se conoce las causas de esta situación pero todo parece indicar que la actriz está fuera pues de peligro y bueno pues aquí los vemos los vemos muy abrazaditos a los dos a Sebastián Rulli y a Angelique Boyer y dice bueno pues dice quiero aquí la vemos en el hospital dice quiero agradecer infinitamente la atención y servicio que recibí de parte de todo el equipo de Sennet Hospital en especial de Rita y bueno pues aquí están platicando y si me haces tan feliz te amo mi cielo eres lo más valioso eres mi prioridad te admiro y amo tanto y lo vemos aquí arriba de un camello déjenme ver si es camello o bromedario porque no alcanzo a ver sus dos jorobas o su única joroba que es la diferencia entre un camello y un bromedario si que bonito es lo bonito gracias por tanto amor y pues esto es lo que dicen y muere la actriz y bebé Diana Herrera Carla Sousa dedica el motivo de un mensaje a Gonzalo Bella y también dice Christopher Uckerman habla de su rompimiento con Natalia Tellez el bienamado ya tiene un inesperado protagonista y membro del bosque calla rumores de separación y para que haya rumores Anaí muestra su rostro y su prancita de embarazo y bueno pues esto es lo que nos dicen en los espectáculos estamos es lo que nos dice el día de hoy y vamos a ver qué es lo que nos dice hoy el clima el sistema el sistema meteorológico nacional el día de hoy nos dice que hay un canal de baja presión y entrada de humedad tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa Durango Jalisco Colima y Michoacán así como tormentas puntuales fuertes en Veracruz Tabasco Chiapas Campeche y Quintana Roo también tenemos que el clima en la ciudad de México el día de hoy es de hoy actualmente tenemos 13 grados centígrados con cielos nubosos una máxima de 24 grados centígrados y 12 grados centígrados la mínima para la ciudad de México va a haber lo que es un viento de aproximadamente 8 kilómetros por hora rachas de 9 kilómetros por hora 97% de humedad y bueno esto es lo que nos tenemos para el día de hoy en la ciudad de México en Londres tenemos 19 grados centígrados la máxima 8 grados centígrados la mínima Miami vamos a tener 31 grados centígrados la máxima y 24 centígrados la mínima por lo pronto esto es todo mi nombre es Teresa Salazar pásensela muy 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 bonito y nos vemos el día de mañana con un domingo de deportes y bueno les mandamos un saludo a todos ellos y recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia con un saludo sublima